5.490, 4 millones de dólares. Lo acaban de escuchar, 5.490 es el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un primer premio que se ha vendido en Valladolid. Un décimo en una administración, en un bar, perdón, de la avenida de Segovia y nueve décimos en la administración de Lotería del Centro Comercial Río Shopping que ha repartido más de 3 millones y medio de euros. Pero no es el único número que ha repartido dinero en Valladolid. En una administración del barrio de Parque Sol en la capital también están de celebración. Nos vamos hasta allí en directo. Ana Duarte, muy buenas tardes. En este caso, por un quinto. Buenas tardes. Así es. Ese quinto premio al número 24.492 ha ido a parar hasta aquí, hasta Parque Sol, hasta la administración Lotería Parque Sol. Más de 7 millones de euros en 1.210 ha logrado repartir entre los vecinos, entre un bar y entre Pontevedra. Gracias, Ana. Ese quinto premio que ha dejado mucho dinero, pero también el gordo, varios quintos, el cuarto, ya lo ven, es sin duda la noticia del día en Valladolid, pero también hay otros asuntos destacados. La incorporación, por ejemplo, a la Policía Municipal de Valladolid de medio centenar de nuevos agentes con los que se rejuvenece notablemente la Edad Media del Cuerpo. Hoy a las ocho y media de la tarde, aquí en el Teatro Calderón, se celebra la cuarta gala de compañías de coreografía y danza de Castilla y León. Una cita con la danza que quiere poner en valor a cuatro compañías de nuestra comunidad con una temática centrada en la mujer. Buenas noticias, nos deja la Lotería de Navidad y también el Deporte. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No nos tocó el gordo, pero estaremos en el sorteo de copa de la próxima eliminatoria para el conjunto del Real Valladolid. El equipo de Pacheta, que tuvo que superar, eso sí, un marcador adverso de 1-0, le dio la vuelta al marcador y durante la segunda parte resolvió la eliminatoria demostrando que, evidentemente, era equipo de superior categoría. 1-5 el resultado final de la cita ante el Arenas de Guecho. Y también, ayer por la tarde, triunfo e importante, vaya tercer cuarto de lo de Paco García del Real Valladolid Baloncesto. Polideportivo Pisuerga sigue siendo feudo para todos, inexpugnable. Y en lo meteorológico seguimos sin cambios. Beatriz, buenas tardes. Sí, efectivamente, Laura, sin cambios en esas temperaturas que, podríamos decir, continúan bastante altas para la época, unas temperaturas bastante primaverales y sin cambios también en el estado del cielo. Vamos a continuar con unos próximos días, como estamos viendo, todavía con unos cielos bastante grises, no terminamos de arrancar y nos cuesta bastante ver el sol. Ojalá suceda a los próximos días. Enseguida se lo contamos en el tiempo. 5.490, 4 millones de euros. 5.490, 4 millones de euros. 5.490, 4 millones de euros. Es el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad que ha dejado un buen pellizco en la provincia de Valladolid. Se ha vendido un décimo en un bar de la avenida de Segovia, en Valladolid Capital. También se han vendido nueve décimos en una administración del centro comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda. Ya lo ven, se ha repartido mucho dinero, pero el número que más dinero ha repartido es el que se ha vendido en una administración de Parque Sol, también en Valladolid Capital. Volvemos hasta ahí en directo, Ana, más de 7 millones de euros. Así es, más de 7 millones de euros repartidos en 1.210 décimos, todos vendidos y la mayor parte en el barrio de Parque Sol. Y me encuentro con el responsable de lotería, Parque Sol, Pedro. Lo primero, enhorabuena por ese quinto premio a ese número, a ese 24.492. Cuéntenos un poco qué sensación se tiene a dar un quinto premio que no es la primera vez que reparten. Pues una alegría enorme, pensar en que has vendido más de 1.210 décimos, a más de 1.000 personas les ha repercutido el premio en Navidad, pues una alegría muy grande. Y sobre todo, en el barrio donde vives, al barrio al que da servicio, en el barrio de Parque Sol, pues la alegría ya es enorme. Han venido, ya has visto casi centenares de clientes a darnos la enhorabuena. Un número que se ha repartido no solo en el barrio de Parque Sol, sino también en un bar y hasta Pontevedra ha ido este premio, ¿no? Efectivamente. Ya llevan muchos años una cooperativa del pueblo de Forcarey en Pontevedra buscando este número porque coincide con la fecha de creación de la cooperativa. Entonces nosotros le pedimos todos los años, se lo guardamos y este año han dado premio también. Han compartido con nosotros el premio. Estarán de agradecimiento y supongo que le hayan llamado para... Nos ha llamado Edelmiro, nos ha llamado el encargado de comprar la lotería para felicitarnos y desearnos lo mejor. Porque además estaban todos esos 1.210, decimos, todos vendidos. Pues sí, hemos tenido la suerte de que no haya quedado ninguno sin vender. Todo repartido. Pues un número que no van a olvidar, un número que no van a olvidar, ese 24.492, ese quinto premio que ha ido a parar al barrio Parque Sol y ha repartido, como bien decíamos, más de 7 millones de euros y que aquí todavía siguen celebrando. Ahí les vemos cómo celebran ese quinto premio que ha caído aquí los trabajadores de la lotería Parque Sol. Gracias, Ana. Es el número que más dinero ha dejado en Valladolid, pero sin duda la noticia nos lleva hasta el centro comercial Ríos. Opina allí, la administración número 2 de Arroyo de la Encomienda ha vendido 9 décimos del gordo, del primer premio. Nos vamos hasta allí en directo. Natalia Fernández, muy buenas tardes. Siguen celebrándolo a estas horas. De momento no ha venido ningún preñado y ha sido un total de 4 millones de euros los que ha repartido ese premio gordo en esta administración del centro comercial Ríos Sopin de Valladolid. También ha caído aquí un décimo de ese cuarto premio y también diez décimos del quinto premio. Un total de 200.000 euros que se han ido aquí también a Valladolid. Vendidos en ventanilla, todos en el mes de noviembre. Ha llamado una persona diciendo que iba a venir, que tenía el décimo y luego aparte otro décimo ha sido enviado, lo han compartido en nuestra página web y enviado a Gijón, que también ha hablado con la chica de Gijón que no se lo creía. Ha caído algún pellizco más. En la próxima edición de los informativos de la 8 de abril les daremos todos los detalles. Ya a pocos días de las fechas navideñas, la DGT ha dispuesto un operativo especial de tráfico. Un 15% de los desplazamientos de toda España se van a realizar en nuestra comunidad. En Valladolid, la Dirección General de Tráfico prevé 437.000 desplazamientos durante las dos próximas semanas. Es la provincia donde mayor movilidad se contempla de toda la comunidad. El operativo entra en funcionamiento a las 15 horas de mañana viernes 23 de diciembre y va a estar operativo hasta las 12 de la noche del domingo, 8 de enero, para cubrir también el regreso a casa. Continúa la búsqueda de Guillermo en el río Duero por agua, aire y por tierra. Y también hay novedades sobre el caso de Esther López. La Fiscalía de Valladolid ha solicitado al juzgado de instrucción número 5 la prórroga de las investigaciones, al menos por otros seis meses, para esclarecer el denominado caso Esther López sobre la desaparición y muerte de esta vecina de Itras Pinedo, después de que la juez que lleva el caso preguntara a las partes si querían solicitar esa prórroga. El Ayuntamiento de Valladolid ha dado hoy la bienvenida a 52 nuevos agentes que se incorporan al cuerpo de la Policía Municipal. La nueva promoción lleva el nombre de Luis Eduardo Izquierda Salamanca, en honor al compañero fallecido el pasado mes de agosto en acto de servicio. Con este proceso se ha logrado rejuvenecer la plantilla. Desde el año 2018, la media de edad de los policías ha descendido de 52 a 33 años. Teníamos una plantilla muy envejecida y afortunadamente con las incorporaciones que hemos venido haciendo estos últimos años, más de 160 nuevos agentes, más del 40% de la plantilla, hemos rejuvenecido mucho este servicio tan importante que necesita la ciudad y yo creo que eso también se nota. Tenemos, yo creo que muy activa nuestra policía, mucha presencia en calles, etc. Y bueno, yo creo que le viene muy bien a la ciudad el tener un cuerpo tan rejuvenecido. Mes y medio antes de lo previsto. Hoy se abre de nuevo el tráfico en la calle General Sely. Esta vía que une el paseo del Arco de Ladrillo con la avenida de Segovia se cortó al tráfico el pasado 3 de octubre para llevar a cabo los trabajos de sustitución del colector de saneamiento y de la red de abastecimiento. Cautela en esas comidas y cenas de empresa porque hay ciertas cosas que pueden hacernos perder incluso nuestro puesto de trabajo. Publicar fotografías de compañeros sin su permiso, agredir verbal o físicamente a algún compañero, si hay relaciones íntimas, la empresa puede tomar medidas a futuro para garantizar el rendimiento. Los abogados recuerdan que aunque no estemos físicamente en el puesto de trabajo, seguimos en ambiente laboral. Cuidado con las cenas de empresa. Es para estar en plan de amigos, en plan de compañeros, divertirse y punto y nada más. Porque aunque la teoría la sabemos. He conocido casos de eso, de beber más de la cuenta y comportarse de forma indebida y así. Aún estando fuera del trabajo, uno puede ser despedido. Creo yo que ya la tienes que albambú gorda. Una sentencia del Tribunal Supremo avala el despido de un trabajador que insultó y golpeó a un compañero en una cena de Navidad. El Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 54, el punto segundo, letra C, establece que un incumplimiento grave es esta conducta, una ofensa física o una ofensa verbal frente al empresario, los trabajadores o incluso los familiares. Vamos con otro ejemplo más usual. Que hables mal tanto de la empresa como de los jefes. Si grabamos conversaciones privadas o subimos a redes fotografías de compañeros en estado de embriaguez... Esa persona que estamos publicando en nuestro perfil o estamos publicando en las redes sociales tiene que autorizar esa publicación. Y antes de intimar con un compañero en la fiesta, revisemos las políticas internas de la empresa porque podemos llevarnos una sorpresa. Al final la empresa lo que va a buscar es el mayor rendimiento del trabajador y considera o puede considerar que esas situaciones pueden ser un obstáculo. Diversión sí, pero con cautela si queremos repetir esa comida el año que viene. Una pyme española con sede en Valladolid se ha posicionado entre las grandes operadoras en la subasta de la última frecuencia del 5G. Una concesión que se prolongará durante los próximos 20 años y se trata de una empresa que está enfocada a llevar la conexión de Internet a los pequeños municipios de la comunidad de forma independiente. Glob Telecom, una empresa vallisoletana se impone junto a los grandes operadores en la última subasta de la banda de 26 GHz la última prevista para el 5G. Lo que vamos a hacer es mezclar o incluir con la fibra óptica un servicio hotspot de alta velocidad para terminales móviles. Todo cliente que esté con nosotros y tenga fibra óptica tendrá sus dispositivos móviles en la calle velocidades de 300 y de 500 megas. Se trata de una empresa que opera en el mundo rural de nuestra comunidad. En Valladolid está presente en ocho municipios entre ellos Matapozuelos, Pozaldez, Rodilana o San Miguel del Pino. Un beneficio tremendo porque puede la gente tener teletrabajo, teleasistencia, servicios complementarios de alta velocidad para que puedan ver servicios de streaming con calidad HD o incluso calidad 4K, cosas que antes eran imposibles. Uno de los complementos importantes que tiene el 5G, que donde no llega la fibra por núcleo urbano podemos llegar a 4 o 5 kilómetros que sería totalmente inviable de cualquier finca cercana, aledaña, cualquier tipo de nave industrial, talleres de animales, de agricultura, para que puedan poner videovigilancia en tiempo real, sensores de movimiento, el famoso IOT. Intentaremos seguir creciendo, cubriendo más pueblos del medio rural e incrementar nuestra edad más extensa. Entre sus objetivos también está presente el extenderse a núcleos urbanos. En la tarde de ayer el Colegio San Francisco de Asís celebró su Mercadillo Navideño, una iniciativa solidaria con la que buscan recaudar fondos que se destinarán íntegramente al comedor de Corozal. Y cuatro compañías de danza de Castilla y León se dan cita hoy a las 8 y media de la tarde en el Teatro Calderón donde se reúnen coreografías creadas en nuestra comunidad. Una hora y media de actuación ligadas con nuestras raíces y con la importancia de la figura de la mujer en la sociedad. Blueberry, La Mata Danza, Lola Eiffel y Algazara son las compañías reunidas en la cuarta edición de la gala de coreógrafos y compañías de danza de Castilla y León. Hay un nivel interpretativo muy bueno, o sea que las bailarinas tienen un nivel de danza muy muy bueno y son muy buenas intérpretes. Esto es una cosa que está muy bien y que se va a poder ver en la gala. Un espectáculo muy ligado con la figura de la mujer. Todas las piezas estarán interpretadas por bailarinas. Sí que tiene ese carácter reivindicativo, pero es un poco porque realmente estamos en un momento en que hay esa necesidad de hablar de la temática de la mujer. Esta danza se centra en nuestra comunidad. Las cuatro compañías son de Castilla y León. Hay una recogida, se parte de un folclore castellano-leonés que se contemporaniza. La danza tradicional que siempre se ha vivido en un vínculo muy familiar, en mi caso, pues convertirlo en una situación mucho más presente y cercana a mi edad, que tengo 23 años, pues a mi edad y a mis contemporáneos. Estas actuaciones son un fantástico escaparate para el gran trabajo autóctono. Dentro de Castilla y León necesitamos ver nosotros mismos que tenemos arte de calidad y entonces eso a su vez se extiende afuera, ¿no? Y también es decir, somos muy buenos, hacemos arte, hacemos danza y bueno, pues Castilla y León no está muerta. Lleva muchas horas de preparación y trabajo. Muy difícil contabilizar las horas también porque cuando se acerca la deadline del estreno pues siempre hay que quedar más, más veces y más horas. Por un lado más nervios, ¿no? Y un poquito de presión, pero por otro también va a ser liberador hacerlo, disfrutarlo y disfrutar de los demás. Una hora y media de danza y coreografía en el Teatro Calderón realizado por 12 profesionales de nuestra comunidad. Llega el momento de hacer una breve pausa y enseguida vamos con la información deportiva. ¡Gracias!